Cuando sentí que me quebraba en mil pedazos Abrió sus manos y me tomó en sus brazos Nunca olvidé lo que mis padres me enseñaron Confiar en Dios en un momento difícil Cuando tú sientas que ya todo se termina Recuerda a Dios que en la última palabra Y de inmediato comenzó a manifestarse Abriendo puertas que jamás imaginaba Si como yo estás pasando algún problema Recuerda a Dios que en la última palabra La Biblia dice Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados Que yo los voy a hacer descansar Por eso tenemos que estar seguros En las manos de nuestro creador Gracias Señor porque mis lágrimas secaste Por eso con esta canción quiero alabarte Quiero decirle a Guatemala que eres grande Y estoy seguro que jamás vas a fallarme Nunca olvidé lo que mis padres me enseñaron Confiar en Dios en un momento difícil Cuando tú sientas que ya todo se termina Recuerda a Dios que en la última palabra Es en nuestra fe Y de inmediato comenzó a manifestarse Abriendo puertas que jamás imaginaba Si como yo estás pasando algún problema Recuerda a Dios que en la última palabra Dale esas palmas al Señor esta tarde